y ahora se oye no se oye ahorita no que ahorita yo le decía a ustedes que en este país yo soy un tipo que yo vivo mi vida atento a mi yo no soy un tipo que yo me meto en la vida de nadie yo no jodo con nadie yo soy un tipo que lo único que yo hago es ser bacano con la gente y ayudar a la gente que yo pueda yo no vivo un problema ni involucrándome con nadie pero en este país mi hermano hay un tro de gente que desde que quieren buscar un zambá para darle me buscan a mí y a esa gente yo les voy a decir antes de ustedes hablar de mí tienen que cepillarse la boca porque ustedes entienden que hablando mierda de la gente y diciendo lo que se le ocurre a ustedes es lo correcto de hacer señores es un dios ustedes tienen que respetar a dios ustedes no pueden estar faltando el respeto a dios mucha gente hablando un tro de disparate que daviol tiene el bajo mundo en la terrena yo tengo una villa en la terrena si tú no quieres que yo vaya a la mía apretame la tuya de casa de campo llámame una semana antes no cojo para el bajo mundo en la terrena te voy a apretar la villa mía en casa de campo y yo me voy para la tuya y no voy a la mía simple y llanamente duro una semana en la terrena y un día salgo en mi motor a dar vuelta y me junto con uno pana con Hanley el coro porque yo no veo que nadie ha sonado a Hanley a mí estoy jugando domino la mujer mía me pregunta por una vuelta de un dinero que había pagado y uno juguete digo dile al hermano mío que resuelva eso que tengo que enfocarme en estos tigres que estos tigres me están por hacer trampas y vainas y ya por ahí hay una vaina rodando que yo maltrato a las mujeres que este y que lo otro mierda pero y que malviviles que tienen ustedes loco que maldito malviviles que tienen ustedes antes de ustedes aquí sentarse a hablar mierda de uno cepíllense la boca que ustedes no saben que es lo que es con uno este es el país más increíble donde la gente quiere su a pie el piso contigo y hacer lo que le da su gana y en otros países a uno lo condecoran siempre quieren hacer lucir a uno como que uno anda haciéndolo mal hecho yo inauguré un laboratorio de cateterismo eso lo sonan un día un día lo sonan y tú sabes la vida que eso salva eso salva pila de vida nadie habla de eso pero yo ando en una motora viviendo mi vida no la tuya la mía porque la mía no es la tuya que yo estoy viviendo y un maldito escándalo de todo que maldito malviviles que ustedes tienen de todo un sonido de toda una vuelta ustedes no se jaltan vivan su vida ustedes a mi no me pagan viles cuando yo era un desbaratado que yo no tenía ni uno nadie sabía quien era David Ortiz ahora me quieren decir lo que tengo que hacer con mi vida coño pero que joder que cojones tienen ustedes increíble ustedes quieren agarrar y pisotear lo que uno es pero van a tener que pasarse la vida entera en eso porque lo que yo he construido y lo que yo he hecho yo David Ortiz ninguno de ustedes cabe en ese mapa y eso va para toda esa gente que viven hablando mierda de uno como cunos loco yo no acostumbro a esto pero ustedes me tienen alto porque yo no puedo ni respirar porque de una vez David está mal David esto pero que es lo que ustedes creen que yo tengo que hacer con mi vida trancame en una cárcel en la victoria guarden tú una cárcel trancame ahí trancame en la victoria que yo soy un preso yo no tengo derecho a la vida yo tengo que trancarme soy preso yo todo lo que he hecho lo he hecho mal trancame eso es lo que ustedes quieren no va a pasar porque yo bastante que he trabajado y me he guayado estos cojones para yo ser quien yo soy y lograr lo que yo he logrado para que ustedes me quieran coger a mi de mambo todo el tiempo todo el tiempo es una mierda una bladera yo no puedo hacer nada pero y que es lo que pasa con la vida de ustedes ustedes tienen problemas allá en el banco central y resuelvan sus problemas yo tengo uno tranquilo yo no jodo con esas mierdas de que demanda y vaina porque yo no soy de ahí yo no me gusta perder mi tiempo tú pierdes tiempo y dinero en esa vuelta vivan su vida mi gente un tro de gente que son de que los intelectuales del país vaina recogiendo zozobra y haciéndolo noticias ¿sabes lo que pasa cuando ustedes hacen eso? ustedes no evolucionan ustedes vienen siendo parte de lo mismo del mismo paquete vendan noticias a la gente reales no esa mierda que ustedes quieren que la gente consuma ¿qué le importa a ustedes lo que yo hago con mi vida en terreno en Semana Santa? ¿qué le importa a ustedes? ¿alguno de ustedes me ha pagado algo a mí? ¿alguno de ustedes usted me ve a mí haciéndole daño a nadie con eso? yo me cuido más que lo que ustedes se imaginan ¿me entiende? yo soy un tipo que yo no yo todo lo mío he calculado especialmente después que me pasó el evento aquel porque yo pensaba que en mi país uno tenía la libertad de hacer lo que le daba su gana sin hacerle daño a nadie me pasó eso ya yo ando blindado no porque entienda que tengo enemigos sino porque entiendo que vivimos en un país que carece de seguridad y cualquier loco endrogado te puede hacer un lío pero vivan su vida déjenme a mí vivir la mía yo no soy pelotero ya yo soy salón de la fama ahora hoy en día porque me fajé no porque ustedes me lo regalaron por eso que viven hablando mierda porque yo me fajé yo a cojones e hice lo que tuve que hacer y por eso me dieron ese mérito y ahora ustedes lo quieren pisotear a eso atentos ustedes tú que te levantas a las 12 del día habla mierda tú quieres pisotearme atento a eso va a irse de ahí mi hermano haga su vida sea feliz yo soy un tipo que yo no jodo con nadie yo lo único que hago es bien en esta vida ayudar a gente ser bacano con la gente yo estoy querido por todo el mundo por eso porque yo soy un tipo que encima de la fama y todos los logros que yo tengo yo no me la doy nada esa mierda porque para mí eso no es nada para mí eso cuando usted se muere eso se queda o lo coge otro para él le llega pero vivan su vida dejen a uno vivir tranquilo yo estoy en mi país no es porque tengo que estar aquí yo estoy en mi país porque a mí me agrada y me gusta mi país quiero lo mejor para mi país y ustedes se han cogido con hacer la vida imposible a uno aquí coño en tu patria en tu patria pero cuando yo estoy aquí yo vivo un mes de sobra que cuando yo estoy en Estados Unidos oye que maldita vaina mi país el mío de donde yo soy donde yo nací no puedo hacer nada porque aquí hay un tro de bandidos que lo que quieren siempre está dañando la reputación de uno y que relajo es cepíllense su maldita boca antes de ustedes hablar de uno que ustedes no saben lo que uno significa para muchísima gente importante en la vida gracias a Dios que toda la mierda que ustedes hablan aquí se queda aquí y no afecta a uno de aquel lado ¿me entiendes? yo soy un tipo que yo no le hago mal a nadie yo no ando corriendo con lo de nadie yo no ando de que privando en que yo soy más que nadie yo a todo el mundo lo respeto y lo quiero y lo admiro y el que lo logra el que lo logra para mí es uno más no uno menos porque yo no ando en competencia con nadie déjenme vivir mi vida déjenme estar queriendo coger a uno de zambá cada vez que ustedes quieren buscar live o quieren buscar seguidores hablando un tro de mierda y disparate que no son verdad quítense de eso mi gente yo soy de ustedes yo no soy enemigo de ustedes yo soy un producto de la república dominicana a mí ustedes lo que tienen que hacer es cuidarme en vez de estar hablando toda esa mierda de uno metiéndole vaino un tro de gente analfabeta en la cabeza que no son verdad el que me conoce a mí el que me conoce a mí sabe que yo no soy de nada pero ustedes lo que viven adivinando siempre quieren meterle cabula a la gente en la cabeza como que uno es un lobo feroz una bestia yo no sé qué diablo que ustedes quieren que la gente crea de uno tú el que anda en mi alrededor y me salude y me conoce sabe que yo soy un tipo que yo soy un tipo agradable yo no soy yo no soy esa mierda de gente que ustedes quieren enseñar a la gente como que uno es estoy alto ya de ustedes yo soy un tipo que yo yo vivo mi vida tranquilo yo lo mío agradar a la gente lo mío es bacano con todo el mundo y por qué que ustedes quieren dañar eso ustedes quieren que yo salga a la calle con 25 seguridad que no se me pegue nadie que mande a todo el mundo para que hacer el diablo eso es lo que ustedes quieren no lo van a lograr porque yo no soy de ahí la gente a mí siempre me va a querer el que dure un minuto hablando conmigo un minuto dure hablando conmigo me adora porque yo soy una persona que me doy a querer yo no me creo la película como mucha gente se la creen después que logran cualquier disparate yo soy un tipo que tengo mil años en la palestra ¿me entiendes? bájenle 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 ya yo no soy un ogro yo no soy un tipo que le hago daño a nadie nadie en este país puede decir que David Ortiz le ha hecho un daño nunca nadie yo no soy de ahí pero coño yo estoy disfrutando mi semana santa en mi país y lo que veo un trozo de noticias negativas cuando yo lo que ando gozando mi vida digo pero ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿qué? ¿cuál es la maldad que le quieren hacia uno? si yo soy un tipo que lo único que hago es aportar bien y vaina positiva ¿cuál es el daño que le quieren hacia uno siempre aquí? ya ustedes tienen a unos altos ya yo dije pero yo tengo que decir algo porque yo callo y lo que aparentemente lo que estoy haciendo es otorgando y dándole valor a toda esa basura que siempre la gente quiere decir quiere hablar de uno coño coño respeten si usted se respeta usted toda esa gente que porque entienden que tienen el poder del lápiz y el poder de una cámara de un micrófono está enfrente de ellos si usted cree que usted se respeta que usted se respeta está enfrente de ellos